Seis oradores en realidad que tuvo en total, incluyendo a Hugo Moyano, esta movilización. Si te parece, Jero, vamos a escuchar juntos qué decía Hugo Moyano hace unos minutos nada más. ¿Cómo no? Quiero comenzar mis palabras haciendo una aclaración. Esta movilización que convocó el gremio de camiones, que es acompañada por muchas organizaciones gremiales y sindicatos, fue aprobada en su momento por la Confederación del Trabajo. Que a todas las organizaciones gremiales que tengan problemas de cualquier naturaleza, despidos, suspensiones o conflictos gremiales, teníamos que ser todas las organizaciones que acompañamos los reclamos de esta organización. Hago esta aclaración, porque de todos los disparates, estupideces que se han dicho, dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo. Primero, no estoy implicado en ningún tema de corrupción por ahora, en ninguna denuncia, pero les quiero aclarar lo siguiente, a propios y extraños. Si tuviera un problema, tengo la suficiente pelota para defenderme yo solo, compañeros. Estuve tres veces en cana, dos veces en la dictadura, cuando muchos de estos señores que están en el gobierno, o cerca del gobierno, estaban abajo de la cama. Nosotros, siendo mucho más jóvenes, estamos poniendo el pecho. Y después tengo el problema de la droga, que todo el mundo sabe, como me hicieron las cosas de la droga. Sin embargo, no me cagué nunca. Siempre puse las que tuve que poner. Y ahora, si hay un problema, que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner, compañeros. El objetivo es decirle al gobierno, señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros queridos jubilados, a nuestros queridos viejos, le han engañado con la repercusión histórica. Lo han engañado con ese título de reparación histórica. ¿Reparación histórica de qué? Se han jubilado que han cobrado 20 pesos, 100 pesos, 120 pesos. Y eso, encima de que todo lo que anuncia es mentira, es como que se ríen de nosotros, le ponen títulos que no tienen nada que ver con la realidad. Y la política económica que se lleva adelante, como bien lo dijeron los compañeros, es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados, a las familias humildes, a los niños. Y por eso, ningún hombre ni ninguna mujer que pertenezca a las filas del trabajo puede huir de esa responsabilidad que tenemos en defender a todos estos sectores de la sociedad. que terminen de hacerle caso a esos personajes, que es lo que llevan a estas políticas a hambriar a la gente y fundamentalmente a los sectores más sensibles, que son nuestros jubilados, nuestros niños, la gente que no tiene trabajo, los trabajadores que ganan suelos bajos, son la parte más sensible. Y las políticas llevan a que cada vez estén peor. Hay más de un millón y medio de pobres en este país, lo ha multiplicado este gobierno, y todavía quiere hacernos creer que lleva adelante políticas que en el futuro van a beneficiar al país. Es mentira, compañero. Llevan políticas para seguir hambriando a la gente, y los ataques que recibimos en las organizaciones gremiales es para tratar de destruir la defensa que tienen los trabajadores, que son las organizaciones gremiales. Pero la pacificación del país se hace con salarios dignos, donde los chicos puedan comer dignamente, donde las familias humildes puedan alimentar a sus hijos, donde los trabajadores tengan un salario digno. Esto es lo que venimos a reclamar, compañeros. Y quiero decir al presidente una frase. Una frase. Él exprió un premio Nobel mexicano. No recuerdo el nombre. Pero decía así. Toda victoria es relativa. Toda derrota es transitoria. Toda victoria es relativa. Toda derrota es transitoria. Por eso, compañeros, preparemos luego los trabajadores cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática que siempre hemos tenido. Sepamos elegir. Y aquellos que se pueden haber equivocado, que reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque nos quieren quitar la dignidad a los hombres de trabajo y no lo podemos permitir jamás. Simplemente eso quería decirle y agradecerle una vez más la presencia masiva de los trabajadores de todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias.